Yo creo que hicimos un partido de diferentes tiempos, los primeros 15 minutos fueron muy malos para nosotros, ellos hicieron dos goles, después nosotros nos encontramos con nuestro juego, lo pudimos haber empatado, lamentablemente erramos del penal, luego la otra jugada en el mismo penal, y bueno, después ellos se encuentran con un gol y cierran el partido, y bueno, hay que felicitar al rival, fue un lindo juego, por ahí nosotros no merecíamos más, pero ellos ganaron su partido y hay que felicitar. ¿En dónde cae la situación futbolística? Porque menos de 15 minutos se acaba el partido, se puede decir así, en el primer tiempo, dos goles. Bueno, fueron dos errores, dos goles, pero después nosotros nos repusimos, pudimos hacer dos goles en el primer tiempo, una erramos y la otra convertimos, eso como les digo, fue un partido luchado, un partido que a ellos les costó mucho, nosotros por ahí en ciertos pasajes de partidos dominamos el juego, pero bueno, ahora hay que seguir, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para conseguir los puntos necesarios para alejarnos de Loja, que ahora ese es nuestro inmediato objetivo. Claro, porque ustedes sabían que Orense era el que estaba ahí en la lista, pero se viene ahora Liga de Portoviejo, que es el otro rival. Sí, Liga de Portoviejo, rival difícil, estamos en nuestra casa y vamos a salir a hacer nuestro juego y lo más importante a ganar. Se habló al final del partido, algo técnicamente les manifestó por todo lo que se dio en este compromiso. Bueno, nosotros sabíamos que no nos podemos reprochar nada, se hizo un gran juego, como usted mismo lo dijo, dimos una dura batalla para ellos, les costó mucho, pero bueno, en el marcador no se refleja lo que pasó dentro del campo de juego.